Juanjo Méndez, ganador en la clase MC1, en la prueba contrarreloj, batiendo al gran favorito Ricardo Ten. Lo primero, felicitarte y segundo, preguntarte si te esperabas este triunfo. Muchas gracias. Pues bueno, de esperarme el triunfo no me lo espero, pero siempre salgo a ganar. Yo cuando compito, lo que salgo es a ganar, a estar ahí delante y sacar el 100% mío. Y bueno, la apuesta que has hecho dejando un poco de lado la pista para centrarte en la carretera, ha dado resultado, ¿no? Bueno, sí, es que en la pista, Ricardo es más rápido, es más potente que yo, y entonces yo creo que es mejor que yo. Y entonces pues me tengo que dedicar más a las pruebas un poco más largas, que puedo defenderme un poco mejor. Y bueno, ¿qué te ha parecido el circuito duro, exigente, no? No, no, el circuito perfecto para mí. Y la distancia también, porque es de 22 kilómetros, y era un circuito para remar, para aire de cara. Ahora es lo que me va a mí, es lo que yo me siento a gusto. ¿Y mañana? Mañana igual, salir a ganar. Y estar ahí delante de todo lo que pueda. Y si me ganan, pues serán mejor que yo.